Cómo poner o agregar anuncios a tus vídeos de YouTube. Hola qué tal bienvenido a mi canal te saluda Ofelia y si eres una persona nueva en mi canal aquí vas a encontrar información de cómo ganar dinero por internet utilizando diferentes métodos cómo hacer crecer tu canal de YouTube y tu audiencia en general hoy en este vídeo voy a hablarte de cómo poner o agregar anuncios a tus vídeos de YouTube una vez ya puedes monetizar tu canal si no sabes cómo monetizar tu canal tengo un vídeo que explica paso a paso cómo hacerlo y por acá arriba va a aparecerte la liga para que vayas a ver este vídeo si esta es información de tu interés te aconsejo que sigas viendo el vídeo hasta el final como bien sabes YouTube es una plataforma que te permite generar dinero pero para esto debes tú poder monetizar tu canal o tus vídeos para llegar a esto hay un proceso que debes seguir el cual YouTube cambió en sus últimos meses lo más importante que debes saber antes de poder monetizar tu canal es que debes contar con cuatro mil horas de visualización y mil suscriptores aparte de otras cosas que tienes que hacer obviamente pero eso es lo más importante hace un como bien sabes también YouTube constantemente está cambiando sus maneras su plataforma como sabes muy bien YouTube constantemente está cambiando su plataforma está haciendo actualizaciones y en esta actualización la manera de poder poner o agregar anuncios a tus vídeos ha cambiado un poco y es exactamente lo que voy a mostrarte ahora anteriormente podías hacerlo directamente cuando tú estabas subiendo tu vídeo y poniendo tu descripción tu título tus etiquetas todo esto estoy aquí en mi canal y voy a mostrarte lo que te estaba mencionando de cómo agregar o poner anuncios a tus vídeos de YouTube una aclaración que quiero hacer es que tú no escoges el tipo de anuncios que aparece en tus vídeos eso lo escoge y los pone YouTube tú únicamente vas a decirle a YouTube en qué minuto de tu vídeo quieres que aparezca que aparezcan los vídeos o que empiecen a aparecer los vídeos eso es lo único que vas a hacer no es que tú tú escoges el tipo de anuncio cuánto tarda el anuncio absolutamente nada de eso tú escoges simplemente le dices a YouTube cuántos anuncios quieres en tu vídeo y los minutos en el cual tú quieres que aparezca ese vídeo ya sea antes del vídeo después del vídeo y durante el vídeo entonces lo primero que vas a hacer es irte para acá presionar este botoncito acá arriba luego vas a irte acá donde dice YouTube Studio así es como te va a aparecer ahora cuando estés acá en esta parte de acá a tu lado izquierdo en tu pantalla vas a darle clic donde dice videos te van a aparecer todos te van a aparecer todos tus vídeos de aquí tú puedes hacer dos cosas puedes hacerlo vídeo por vídeo o puedes hacer todos tus vídeos los marcas todos y vas a hacer el procedimiento que voy a hacer ahorita pero yo por cuestiones de este vídeo simplemente voy a escoger uno y les voy a mostrar cómo se hace voy a poner este de acá le das clic al vídeo luego en esta parte de acá a tu lado izquierdo de tu pantalla vuelves y le das clic donde dice editor y te va a aparecer así esta es la nueva manera como está apareciendo ahora para editar tus vídeos si lo quieres hacer desde YouTube Studio y aquí es donde vamos a poner los anuncios y aquí es donde vamos a agregar o a poner los anuncios cuando estés acá vuelves a este menú de tu lado izquierdo y vas a darle clic donde dice monetización o monetización si lo tienes en español y aquí te vas a asegurar de que la monetización esté prendida porque aquí puedes apagarla o prenderla asegúrate que esté prendida luego aquí tú puedes escoger cómo quieres que aparezcan los anuncios de qué manera si de esta manera o acá así te muestra cómo van a aparecer en la pantalla pero lo que quiero que notes es esta está aquí abajo asegúrate de que estas cajitas acá están marcadas esto quiere decir que van a aparecer anuncios antes del vídeo durante tu vídeo y después del vídeo si con este simple truco de poner después del vídeo tú puedes aumentar un poco más tus ganancias en YouTube no estoy diciendo ni estoy asegurando que así va a ser simplemente te estoy diciendo que es un truquito que a mí me ha funcionado hay otras personas que es únicamente ponen anuncios durante sus vídeos y lo cual está bien pero yo prefiero poner antes y después del vídeo también entonces después de asegurarte que esto ya está todo marcado vas a volver acá donde dice editor y aquí te aparece tu vídeo entonces lo que quieres hacer es yo aquí ya tengo anuncios agregados obviamente pero te va a aparecer a ti esta franja sin nada así como ves acá sin nada entonces para agregar o poner anuncios vas a hacer lo siguiente simplemente vas a dar vas a posicionar tu flechita donde tú quieres que aparezca tu primer vídeo aquí obviamente aparece esto porque yo tengo marcado que aparezca antes del vídeo y aquí tengo uno entonces digamos que quiero que aparezca uno por acá simplemente posicionas tu cursor acá le das clic y en este símbolo que aparece acá en este menú vas a darle clic a esta flechita y ya te va a aparecer esto acá y esto acá dice ad break o agrega un anuncio y le vas a dar clic ahí y si te das cuenta ya te agregó un anuncio acá y así sucesivamente por ejemplo si quieres otro acá lo pones posicionas tu cursor acá y vuelves a darle agregar anuncio y así es como tú vas a agregar o poner anuncios en tus vídeos si te das cuenta aquí este lo pusiste le dijiste a youtube que en el minuto 4 con 55 segundos quieres que aparezca este anuncio luego y aquí le dijiste otra vez que pues al minuto 25 más o menos quieres que aparezca el primer anuncio así de esta manera es como tú vas a agregar los anuncios a tus vídeos o así es como ahora youtube lo puso para que lo hagas o si eres nuevo en youtube y recién estás iniciando con esta nueva forma que puso youtube de youtube studio pues así es como tú vas a poder agregar los anuncios a tus vídeos si no quieres por ejemplo si no quieres que este aparezca acá y lo quieres borrar porque lo quieres mover para acá pues tienes dos opciones o lo mueves con esto pones el cursor y lo mueves o simplemente lo marcas y y en esta parte de acá si te das cuenta dice está el signo de borrar y le das clic ahí y ya te borró el anuncio acá yo voy a borrar este también porque ya tengo los otros le doy borrar y ya me borró todos y si quieres que te borre todos los anuncios simplemente vienes y le das clic a estos tres puntos que aparecen acá y aquí donde dice delete all ad breaks o borra todos los anuncios le das clic ahí y te va a borrar todos los anuncios ya que tienes tú todos los anuncios que quieres que aparezcan en tu vídeo vienes acá arriba y le das guardar esto va a estar en color azul y le das guardar si tú no le das clic aquí en save o guardar no te va a guardar estos anuncios que acabas de agregar simplemente va a aparecer que tienes la monetización activada pero solo te va a aparecer un anuncio porque automáticamente youtube cuando tú ya puedes monetizar y prendes la monetización pues ellos te van a poner un anuncio nada más esto de agregar anuncios o ad breaks es para que tú decidas cuántos anuncios quieres en tu vídeo toma en cuenta que mientras más anuncios hay pues obviamente tienes más posibilidades de generar un poco más de dinero no quiere decir que vas a llenar todo tu vídeo de anuncios porque obviamente esto a veces no le gusta a la gente pero si es bueno que tengas más de un anuncio en tus vídeos para que obviamente tus ganancias aumenten recuerda también ya lo he mencionado en mis otros vídeos que como tú ganas eso depende de youtube depende de tu canal depende del contenido que tú brindes depende de la popularidad de la clase de información que tú estás compartiendo en tu canal una persona que hace vídeos de cocina no va a ganar igual que una persona que hace videojuegos tienes que tener eso claro así que no todos los youtubers ganan igual hay diferentes factores que youtube toma en cuenta a la hora de pagarte por pasar anuncios en tus vídeos bueno esta es la información que tenía para ti en este vídeo espero te haya gustado y te haya servido y si es así por favor no olvides suscribirte al canal si aún no lo haces prender la campanita de notificaciones dejarme tus comentarios con sugerencias para nuevos vídeos ya que me gusta contestar todos los comentarios en cuanto me sea posible gracias una vez más dios te bendiga y nos vemos en el próximo vídeo